Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, nuevo episodio, dibujando al robot de Crazy Root Si chicos, vamos a dibujar al robot, así que chicos, para más episodios de dibujando, reventar el video con un pedazo de like Y muy importante, suscribiros al canal para más episodios Dicho esto, vamos al lío, let's go, tener a la mano papel y lápiz, chicos, que pasa Vale, vamos allá Primero, hacemos un cuadrado, bueno, un rectángulo un poco más ancho, marcamos las líneas del centro Luego hacemos el círculo de la cabeza del robot gigante, ahí está Marcamos estas líneas Vale, hacemos la puerta Vale Ahí está, cerramos las líneas que habíamos marcado antes, hacemos una especie de orejas Ahí está, hacemos estos cuadraditos, más dos rectángulos Luego marcamos los brazos Ya cogiendo formillas, chicos Le hacemos un poco la cara al robot, ahí está Luego marcamos las líneas que habíamos marcado al inicio Del cuadrado principal, ahí está, genial Ahora tenemos que volver a marcar esta zona Vale Ahí está, la volvemos un poco más O sea, borramos las puntas y las ponemos así en plan Con la formilla, chicos, con la formilla, ¿me entendéis? Ahí está Vale Hacemos los detalles de la puerta Hacemos las líneas de esta zona del robot Hacemos los detalles del brazo Ahí está Vale Los dedos Vale Ahí está, chicos Hacemos el camino, obviamente, de la calle De al frente del robot Y ya luego Es decoración, ¿vale? O sea, con marcadores de colores Según, pues, yo creo que ya es libre Si hacen los detallitos, chicos Claro que sí, hermanos Aunque la idea es que los hagan con estos colores Para que queden lo más parecido posible Vale Ahí está, chicos La puerta Vale Coloreamos un poco esta zona O sea, chicos Parece difícil Pero en verdad sí, sí, ¿eh? O sea, de verdad Ahí está, chicos Rellenamos la cara Bueno, la cara no La zona de los ojos Que ya sabes que esa zona es así Vale Hacemos los detalles del brazo Vale Que por cierto Si hay gente que vaya a hacer el dibujo Chicos, recordad Que me lo podéis enviar a Instagram Felikink King ¿Vale? O el link está en la descripción Vale Hacemos los detallitos Que nos faltan Ahí está Ya el resto, chicos Es pintar ¿Vale? O sea No hay lío Ahí está Pintamos Vale Ojo Que está quedando guapo ¿Eh? Ah, pintamos la zona de la puerta De morado Guau, chicos Sí, sí, sí Está quedando guapo Bro Vale Coloreamos aquí Esa zona de la mano Los dedos de amatillo Ahí está, chicos Guau, guapísimo O sea, fuera de broma Quedó muy parecido Chicos Quedó muy parecido O sea, de verdad Vale Él está haciendo detalles A esa zona Está rellenando los espacios en blanco Vale Le hace como las sombrillas Ahí está Ya toca colorear el prado De al frente Y poco más, chicos Ese sería el resultado ¿Vale? O sea Ya es cuestión de detalles Para terminar de colorear Y poco más, chicos Ya sabéis Que me podéis enviar el robot Si lo dibujan A mi Instagram ¿Vale? Que está en la descripción Ahí está Y poco más, chicos Ya le está haciendo los detalles Y ya estaría, chicos Ese sería el resultado ¿Vale? Así que poco más, chicos Espero que les haya gustado un montón Que ya sabéis Para más tutoriales De dibujo Reventar el vídeo Con un pedazo de like Y si veo bastante apoyo Sigo trayendo tutoriales Dicho esto Vamos al maravilloso mundo De PXD, hermanos Hermanos Ya estamos aquí En el maravilloso mundo De PXD Y el día de hoy Nos toca así cuenta de oro Te cago a mi suerte Sí El punto, chicos Vamos del tirón A por carreringas Sí Vamos a por carreringas Paparapara 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 El punto, chicos Ya nuestra mascota Está disponible Así que tranquilidad Que después de esta carreringa Vamos a descubrir Cuál es nuestra nueva mascota Que llego a tener Un poco de miedo, eh Ojalá sea una épica Porfiplis Vamos al lío, chicos Ojalá ganar la carreringa Vamos allá Mueve el bote Paparapara Vamos Ojo que hay varias personas Dos, cuatro Bueno, bueno, bueno Se puede complicar un poco Me cago en mi suerte Ay, ay Qué mal Hemos empezado la carrera De verdad, chicos Fatal Fatal, hermano Fatal Vale 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 Va Mucha suerte Acabamos de tener ¡Vamos! Remontada épica, chicos Impresionante Lo que acabo de hacer Chicos, ¿habéis visto la distancia Que me han sacado Y luego cómo los he remontado? Brutal A la que sí Buah, chicos Este hombre ha tenido bastante suerte Ojo A ese Chicos, soy tonto Soy tontísimo No me tenía que haber caído ahí, hermanos La verdad El que le viene a la puerta gana Ya está Ha ganado porque le ha venido a la puerta O sea, sin más ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me intenta trolear ¿Qué hace? Me está vacilando, chicos Me está vacilando ¿Qué hace? ¿Por qué me vacilas? Pesado Super cabreado Pues nada, chicos Vamos a por otra jarreringa Vamos a por otra jarreringa Ahí está, chicos Ya estoy rabioso Estoy rabioso Que no Que era broma Pase amor, hermanos ¿Qué me pasó? Que no quería mandar ese Este Pase amor Salud Vamos al lío Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que, hermanos Ya sabéis Suscribiros Y ser felices Sí Vale Vamos al lío A ver, chicos Se unen Tres personas Ojo Cuatro personas Bueno, esperemos iniciar bien, chicos Yo creo que si iniciamos bien la carrera Todo furula, hermanos Todo furula O sea, realmente furula Vamos allá Va Va, 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 va Se intentará Ganar, hermanos Vamos Saltego por aquí Pim pum pam Parampumpim Vale, te lo compro Madre mía La mascota pidiendo comida La mascota pidiendo comida Vamos Vale, te lo compro rotundamente Va, va, chicos Se intenta guinear Se intenta guinear La carrerilla Vamos Uh Vaya lagazo Que he metido esto Tengo miedo No voy a tener Eh ¿Qué? ¿Cómo era el meme, chicos? No voy a tener Costumbre No sé No me acuerdo del meme Vale, chicos Ahí está el cofre Ojo Trescientos sesenta Vale, te lo compro Una gemilla Vale Y poco más, chicos Ya está Vale, trescientos cincuenta de oro Ahí está, chicos Pues nada Dicho lo dicho Vamos a descubrir cuál es nuestra nueva mascota, hermanos Tengo miedo Victoria, por cierto Saludos Por si a alguien no le queda claro que Papi King es el rey de las carreras, hermanos Vamos allá Tengo un poco de miedo porque quiero una épica y vamos al lío, chicos Sin miedo Allá vamos Vale Ojo Un tiburón No me lo puedo llegar a creer, chicos O sea, de verdad De verdad O sea, no me lo puedo llegar a creer, chicos Impactado Creo que es el mejor día de mi vida En PKXD, chicos Tengo un tiburón Sí El día que había esperado por tanto tiempo, chicos Ha llegado Impresionante O sea, realmente impresionante Brutal, chicos Brutal Brutal, chicos Realmente brutal, chicos O sea, estoy enamorado Felicitaciones, dice Vamos a decirle en plan increíble Genial Emocionante Bueno, nada, chicos Ahí tenemos nuestro tiburoncín Que, por cierto Hace un montón lo creía Vamos Voy a dejar que los suscriptores Pongan el nombre, ¿vale? Del tiburón Así que, chicos Comentad ya mismo nombres Para nuestro pedazo de tiburón, chicos Que por fin me ha salido, hermanos Por fin me ha salido De verdad No me lo puedo creer O sea, de verdad, chicos No me lo puedo creer Epicardo Epicardo, chicos Ya era hora, chicos Ya era hora que nos saliera una épica Más un tiburón O sea, primera épica en esta cuenta Y primer tiburoncín Impresionante Creo que es el mejor día de mi vida de épica O sea, lo digo en serio Pues nada, chicos Vamos a comprar otra mascotilla Obviamente A ver A ver si podemos tener todas las mascotas Antes de que se acabe Qué sé yo La actualización La temporada Qué sé yo, chicos Quiero tener todas las mascotas Y ya está El punto, chicos Nos ha tocado un tiburoncín Es el mejor día de mi vida, chicos Vamos a acariciarles Saluditos Pues nada, chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like en este vídeo Para más episodios Y muy importante Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Así que nada, hermanos Me despido Muy importante Sirven todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao Gracias por ver el video Gracias.